al doctor Zúñiga y a los diferentes representantes de las empresas que nos acompañaron esta tarde, nos contaron sobre sus experiencias y por supuesto aportar ese granito de arena en este primer congreso de empresarial de eficiencia energética. Para continuar la agenda de este primer congreso empresarial de eficiencia energética con el panel caso de éxito y articulación regional en torno a la eficiencia energética, tendremos la participación de las doctoras María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, Luz Mercedes Mejía, directora del clúster textil confección de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la doctora Janet Londoño, presidenta de Hermeco. La moderación estará a cargo del doctor Jaime Alberto Arenas de la Cámara de Comercio de Medellín, doctor Arenas, para que sepa entonces que en este monitor usted tendrá el tiempo para que pueda moderar y saber el tiempo que tiene dentro de este panel. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Buenas tardes para todos. Les agradecemos mucho su asistencia y a la ANDI agradeciéndole pues la invitación a Jaime Concha, a Daniel Romero, a Mateo, a todos los que nos han venido invitando a este tipo de eventos. Me acompaña la secretaria de Desarrollo del municipio María Fernanda Galeano, por acá ha estado muy comprometida con los temas de desarrollo empresarial de la ciudad y muy cercana a la Cámara de Comercio en todas estas actividades con Mercedes Mejía, mi colega directora del clúster textil confección y Daniel Londoño, presidenta de Hermeco. Nos pareció interesante y a Daniel también que presentáramos este caso de éxito de articulación regional y yo quisiera empezar preguntándole a María Fernanda, la secretaria, cuál fue la razón por el cual el tema de eficiencia energética le pareció pertinente y la razón por la cual escogimos o se escogieron los sectores que hemos venido acompañando que son básicamente textil confección y turismo en hoteles hasta este momento. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Jaime, Luz, Mercedes y Janet que me acompañan acá, un saludo muy especial para todos y lo primero es que desde la Alcaldía de Medellín y en particular desde la Secretaría de Desarrollo Económico trabajamos por la generación de capacidades, de acceso a mercados y diferentes temas que nos permitan como ciudad generar un ambiente de competitividad empresarial. Hace algo más de 10 años la Alcaldía de Medellín le apostó a hacer una sociedad con la Cámara de Comercio de Medellín donde pues acá Luz, Mercedes y Jaime Arenas representan algunas de las direcciones clúster. En esa sociedad se creó digamos un vínculo muy fuerte que representan que representan el sector público y el sector privado, la unión entre estas dos fuerzas que nos permiten hacer proyectos que garanticen mejorar la competitividad de las empresas de la ciudad. Entonces, el por qué trabajar en conjunto con la Cámara de Comercio y en particular con los clústeres que lideramos entre las dos entidades y por qué trabajar por la competitividad es, digamos más bien esos son los porqués. Porque un proyecto de eficiencia energética y digamos promovido desde la Secretaría de Desarrollo Económico justamente esa es la respuesta. Queremos empresas más competitivas y cuando hablamos de eficiencia energética y de eso pues saben ustedes más que yo, acá les decía ahorita a ellos, pues definitivamente a lo que le estamos apostando es a la productividad y a hacer mejores y más empresas en la ciudad que al final se traducen en empleos de buena calidad y en mejores condiciones de vida en nuestra ciudad. Gracias María Fernanda. Hasta ahora llevamos digamos dos proyectos exitosos en el sector textil confección. El primero se hizo con la empresa Hermeco y le quisiéramos dar la palabra a Janet preguntándole cuál fue la razón por la que se decidió apoyar esa cadena de proveedores que ellos tienen, los más estratégicos y por qué se decidió que fuera en el tema de eficiencia energética en particular. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Jaime, muchas gracias por abrirnos este espacio. Y nosotros somos una compañía dedicada a ser felices a los niños, nuestra marca es la marca of course y en ese camino llevamos más de 10 años en un proyecto que ya hace parte de nuestro ADN y es el desarrollo de nuestros aliados estratégicos, de nuestros proveedores. Y en ese desarrollo de los aliados estratégicos y de los proveedores cada año buscamos encontrar cómo incrementar la productividad para seguir enamorando a ese consumidor, para poder seguir satisfaciendo las necesidades del consumidor a través de un producto que sea mucho más competitivo y para eso tenemos que incrementar la productividad de toda nuestra cadena de abastecimiento, de toda la red de aliados. En ese ejercicio encontramos muy oportuno el tema de eficiencia energética porque nuestras plantas maquiladoras son plantas que necesitan un proceso de conocimiento, de diagnóstico, de capacitación. Muchos de los que se vincularon en este proyecto de eficiencia energética, digamos que lo que más valoraron al principio fue la capacitación que les dimos, unas buenas herramientas de cómo hacer un uso eficiente de la energía nos permitía a nosotros también poder llevar esa productividad al consumidor. En eso nos enfocamos, fue una alianza muy pensada, como un piloto, como un prototipo, donde dijimos con el clúster, alguien tiene que empezar y quisimos ser la empresa tractora que iniciara con ese ejercicio porque ya teníamos 90 proveedores que vienen acompañándonos en esa metodología de mejora continua, de poder garantizar que juntos podemos mejorar, juntos podemos seguir construyendo industria y juntos podemos ser cada vez más competitivos, más productivos y generar más empleo. Creo que ese fue el ejercicio, el acompañamiento de la alcaldía, el acompañamiento del clúster, de la cámara de comercio, del banco, de muchas entidades que nos acompañaron en este ejercicio permitieron que fuera exitoso que llegáramos a sacar 14 proyectos, capacitamos casi 30 proveedores y 14 proyectos salieron de ahí, donde son proyectos que permiten hacer mejoras muy pequeñas, pero con resultados muy impactantes, de mejorar la productividad hasta en un 30% de algunas de estas plantas. Gracias, Yaneth. Hay que notar que los proyectos fueron básicamente en fuerza motriz, iluminación, aire acondicionado, aire comprimido, algo en calderas y bombeo, porque hay también las lavanderías industriales que hacen parte de esos proveedores junto con estampadoras y talleres de confección. Bueno, le quisiera preguntar a Luis Mercedes cuál ha sido la clave del éxito de este proyecto y por qué se decidió replicar en un segundo proyecto que se está realizando ahora con otras empresas del clúster textil confección. Mil gracias por la invitación. Yo les quisiera dar inicialmente como una cifra de lo que representa el sector textil, confección, diseño y moda en la dinámica de la ciudad. En Medellín, solo Medellín, tenemos 10.200 empresas formales del sector y a nivel del área metropolitana 14.260. Esto les da un panorama muy amplio de la importancia que jugamos nosotros como generadores de empleo y como tractores de un desarrollo. La ventaja competitiva que nosotros hemos tenido más grande ha sido sin duda la alianza con la alcaldía que le ha apostado a proyectos significativos, no sólo de este proyecto de energía, sino un proyecto de educación, un proyecto de desarrollo de proveedores, un proyecto de formación de líderes, pero sobre todo una ciudad más competitiva y un clúster que refinara su mano de obra, que le agregara valor a sus productos y que, como el contrabando pesa tanto sobre nosotros, tuviéramos unas estrategias diferenciadoras para combatirlo. En ese orden de ideas le apostamos a este proyecto de eficiencia energética y como fue un éxito el proyecto con la empresa Tractora, que en este caso fue Hermeco, decidimos apostarle a una segunda instancia con la alcaldía y hoy estamos en la etapa de capacitación a otras empresas. Esto nos da una muestra de que el clúster textil confección se puede hacer sinergias con todos los sectores porque impactamos a toda la ciudad en generación de mano de obra, en apertura a mercados, en innovación y sobre todo queremos hacer que esta ciudad sea cada vez más atractiva para que nuevos inversionistas lleguen y eso nos ha dado la mano la alcaldía todo el tiempo. Gracias, don Mercedes. Cuando ellas hablan de capacitación, ha sido con la red de eficiencia energética, ahí está el CIDED, está la UPB y hay cuatro o cinco escos, en Colombia ustedes saben que no hay muchas escos, acaba de hablar de una de las más importantes que es E2, aquí en Medellín está NACIMUD, MGM, está la de PMI, Veolia, que es EB, con esas escos y con CERTIO, una de las que están trabajando en el tema, se ha venido con esa red de eficiencia acompañando estos procesos. Le quería preguntar a María Fernanda, sector textil confección y sector turismo, la razón por la cual se ha escogido y cuál pensarías que a futuro mediano podría ser otro sector interesante que seguramente querrán ellos escuchar que estemos mirando para este tema. Bueno, Luz Mercedes acaba de mencionar la importancia que tiene el sector, o más bien el clúster textil confección, diseño y moda en nuestra ciudad, más de 10 mil empresas y no sólo eso, sino toda la historia y todo el impacto social que genera en nuestra ciudad en materia de empleo. De la misma manera, el clúster de turismo es un clúster que ha venido creciendo en los últimos años y que en ese sentido también representa una gran oportunidad para la ciudad apostarle a su fortalecimiento. Entonces, digamos que estos dos clúster, pues uno es una oportunidad porque hay empresas, hay empresarios, acá está, por ejemplo, Janet Dermeco, que ha sido una empresa aliada a este tipo de procesos, empresarios que creen que pueden mejorar, que creen y le apuestan a ser más competitivos, pero al mismo tiempo, ya como sector o como clúster, la fortaleza que tienen y la historia que tienen en nuestra ciudad. ¿En qué sigue? Cuando pensamos que sigue, pues es una decisión realmente difícil porque cuando empezamos a ver buenas prácticas y buenas experiencias, muchísimos sectores quisieran estar ahí. Sin embargo, como se trata de priorizar y ese es un trabajo que no hacemos solos, sino que lo debemos hacer de la mano de quienes más saben, de quienes han estado en estos procesos y en este caso la Cámara de Comercio ha sido fundamental en el proceso. Estamos pensando, más no es decisión final, pero estamos pensando en el sector de alimentos, en todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, restaurantes en particular, que puede ser una buena oportunidad para este sector seguirse fortaleciendo y que de la misma forma va muy alineado con el clúster de turismo que, como les decía, ahorita viene creciendo en nuestra ciudad. Medellín tiene una vocación de turismo de eventos, ferias y convenciones y en ese sentido el clúster de turismo viene haciendo una muy buena labor de fortalecer las competencias de los empresarios para aprovechar ese crecimiento de visitantes nacionales e internacionales con una oferta y un producto turístico muy bien estructurado y para eso necesitamos empresas más competitivas. Muchas gracias María Fernanda. Si en realidad alimentos y bebidas tiene cerca de 800 empresas entre manufactureras y todas las demás que menciona María Fernanda que son las del clúster turismo, como tres sectores que se cogen en uno solo, también los plastiqueros es un sector que ya estamos mirando con interés, estamos en esas definiciones. A Janelle le quería preguntar también en el momento en que se decidió a trabajar con la cámara y con los dos clústers, había la opción de que el proyecto lo gerenciara la red de eficiencia energética a través de una de esas empresas o que ellos mismos lo gerenciaran. Quería preguntarle cómo fue la decisión y por qué decidieron hacerlo segundo. Bueno, en la compañía tomamos la decisión de ser digamos los gerentes quienes gerenciáramos el proyecto porque consideramos que el adquirir esa competencia dentro de la compañía, una compañía que tiene dentro de su red colaborativa, dentro de su sistema más de 50 mil familias que dependen de ella, son capacidades instaladas que quedan en la organización y que se pueden replicar. O sea, es un modelo de gestión de proyectos donde trabajamos con otros sectores, en este caso fue el energético, pero también podríamos hacer el mismo ejercicio con el clúster de TIC, con el clúster de construcción, mirando cómo habilitamos competencias, cómo habilitamos ejercicios de incremento de productividad en toda nuestra cadena de abastecimiento, en toda nuestra red de proveedores, en la medida en que nuestros proveedores crezcan, en la medida en que ellos habiliten e incrementen su productividad, pues el beneficiado va a ser el consumidor, que es nuestra razón de ser. Muchas gracias. A Lu Mercedes le quisiera preguntar cómo se logra que las empresas ancla o tractoras que llamamos nosotros en la iniciativa clúster se vinculen de manera tan decidida en estas iniciativas. Bueno, nosotros hemos aportado toda la iniciativa clúster sobre generación de confianza. Eso es un intangible muy difícil de medir, pero la confianza no la hemos ganado palmo a palmo porque los proyectos que hemos emprendido colaborativamente se han implementado y se han hecho realidad. Cuando los empresarios ven que nosotros no somos nada distinto a un clúster que está para fortalecer, crear negocios, crear buenas prácticas de negocios y que si no nos unimos no podemos hacer nada, empiezan las empresas tractoras a hacer una apuesta productiva. No es porque esté Janet aquí, pero nosotros siempre que pensamos en una empresa tractora para hacer un proyecto, tenemos como en la cabeza cuatro o cinco que sabemos que le apuestan sobre todo con una condición desarrollo sostenible de proveedores porque en la mayoría de las empresas los proveedores son un apéndice del desarrollo. En las empresas de nuestro sector los proveedores en primera y en última instancia son los que hacen el producto y si nosotros no le apostamos por el proveedor porque las empresas solas no lo pueden hacer todo, no tenemos un producto final. Por eso de la mano de la alcaldía reitero nuevamente y de la mano de estas empresas tractoras no sólo le apostamos al proyecto de eficiencia energética sino que nos metimos en educación básica para los proveedores, cómo montar mi propia empresa, cómo formalizarla, cómo aprender buenas prácticas de corte, cómo aprender de textiles funcionales, cómo entender qué se movía al interior de la industria sin necesidad de invertir plata por parte de ellos sino que fueran las empresas tractoras las que le apostaran. Por eso hemos logrado esto, es un trabajo del día a día y es generación de confianza básicamente. Muchas gracias competidores y sus colegas y una red de eficiencia que también conforme un comité técnico donde se priorizan los proyectos en función de unos criterios señalados por la propia alcaldía y por la Cámara que tienen mucho que ver con el retorno de la inversión obviamente pero también con el número de empresas impactadas. Priorizamos o privilegiamos proyectos de tamaño mediano sobre proyectos demasiado grandes para que los recursos queden mejor repartidos y se utiliza un sistema de subastas donde se asignan unos topes y unos porcentajes y en la medida en que va alguien diciendo yo no le juego porque me parece muy poco el subsidio entre comillas eso crece al resto de empresas entonces aumentan el subsidio proporcionalmente con un tope del 50% cuando hablamos del 50% de aporte entre alcaldía Cámara y empresa Tractora estamos hablando de que un proyecto de eficiencia energética que tenga un payback de 4 años por decir algo ya queda con un payback de 2 años y en ese momento se le acaba la excusa a un industrial para acometerlo porque nosotros sabemos que siempre los proyectos de eficiencia hace muchos años están diagnosticados pues Andrés Amel aquí lo sabe muchísima gente Santiago en Coltejer saben que los proyectos está el listado de proyectos identificados pero el siguiente paso que es acometerlos riñe con un montón de inversiones que posiblemente están antes de esos proyectos por el famoso tema pues del retorno a la inversión donde muchas empresas el tope son 3 años aquí se han viabilizado cantidad de proyectos que estaban en el congelador y de hecho cuando llegamos las empresas más o menos los tienen identificados pero se acaba de hacer toda esa capacitación con la UPV en la UPV participan los profesores son los de la red de eficiencia energética mismos los que dan y al señor de mantenimiento le enseña no solamente los temas técnicos de la caldera del motor sino también hacer una evaluación financiera del proyecto a llevárselo a un gerente a venderlo bien porque lo que hemos encontrado es que muchas veces los técnicos tienen una información muy valiosa pero no saben transmitirla más arriba y los proyectos por eso no se ejecutan entonces también ayudamos a que esa gente de mantenimiento o esa gente de planta entienda cómo presentarle a un gerente un proyecto con un payback atractivo en el caso de los hoteles fue muy interesante porque a la ciudad están llegando muchos hoteles multinacionales Mario Hilton bueno como siete en este momento y los hoteles locales estaban preocupados de ser muy competitivos y decían aunque haya mucho turismo que está llegando y todo es muy importante estar a tono con esos hoteles que llegan nuevos entonces lo que se hizo con el proyecto fue que se modernizaron en temas de sensórica de tarjetería de iluminación de aire acondicionado incluso paneles solares en dos hoteles en Leblon y en otro que queda en la 80 que es un paradigma también que se rompe pues paneles en la ciudad en zona interconectada que teóricamente los paneles eran más para otras regiones y ese tema ya está cerrando y es muy importante entender que esos proyectos a veces uno supone que el payback es un proyecto solar que es de 8 o 10 años no va a dar pues esta gente le apostó al tema y estos recursos de alcaldía y cámara y de los empresarios acabaron siendo un detonante para que los proyectos en el caso de hoteles eran 500 millones y acabaron siendo proyectos por mil o sea que sirvió de detonante para hacer otros proyectos y en los slides que estábamos presentando al principio de pronto nos los pueden volver a presentar estaban como las cifras de los dos proyectos tanto las cifras del proyecto de Hermeco como las cifras del segundo proyecto que estamos haciendo con el clúster textil donde están empresas de las que mencionaba un Mercedes unas tractoras para sus propias plantas y también para plantas de proveedores entonces yo creo pues que era muy importante compartirles esto de pronto Mateo si nos pueden poner las tres slides que teníamos donde arrancamos la idea pues lo que decía Yanet que las capacidades también queden en las empresas tractoras porque eso también ayuda a cerrar brechas en los demás proveedores que van llegando el tema de que sea un portafolio de proyectos replicables y digamos que las tres fases se cumplieron todas la famosa mirada de expertos que llamamos diagnóstico y capacitación ahí estaban las 30 horas con la UPV donde asistían hasta dos personas por empresa y siempre quisimos que fuera una persona de nivel directivo y uno de nivel técnico para que tuvieran la decisión más fácil luego una caracterización de los proyectos con mediciones de campo en promedio de tres días en otros casos menos de tres días y al final los 14 proyectos que mencionaba que mencionaba Yanet donde esos 371 millones acabaron siendo potenciados en muchos más proyectos que se están ahora desarrollando incluso con un banco pues no sé para no hacer publicidad pues del que es un banco local que se ha vinculado muy fuertemente a estos temas de líneas verdes y nos acompaña en la red de eficiencia en la red de energía solar entonces también lo que decía Yanet la banca también ve con interés que estos procesos disparan o son detonantes de otros proyectos que lo que se demuestra es que el subsidio acaba siendo importante pero no es determinante y no es lo único y ahí quería yo preguntarle a María Fernanda esa priorización de los recursos que hacen en la Secretaría pues me imagino que es la cosa más difícil del mundo pero ¿cómo lograr que se vuelvan multiplicadores irreplicables y detonantes de más proyectos? Bueno la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí la Cámara de Comercio nos ha ayudado muchísimo y muchos actores en la ciudad venimos trabajando en una política pública de desarrollo económico que tiene tres pilares el desarrollo productivo el empleo y la competitividad territorial claro que la priorización si no hay digamos una metodología o no hay una medición de impactos resulta siendo lo más difícil en ese sentido la política pública nos permite definir cuáles son esos temas en los que para el desarrollo productivo para el empleo y para la competitividad territorial debemos trabajar y cómo equilibrarlos de tal forma que nos permita trabajar de manera oportuna en cada uno de estos temas entonces por ejemplo en el desarrollo productivo hablamos del emprendimiento del crecimiento empresarial del fortalecimiento empresarial de las actividades líderes en la región donde venimos trabajando con la estrategia clúster trabajamos también temas de productividad de innovación de acceso a recursos en el tema de empleo oficina pública de empleo con intermediación laboral formación para el trabajo y en temas de competitividad por ejemplo marketing territorial como promoción de ciudad como destino turístico o de inversión esa priorización y acá viene algo muy importante y es una premisa del gobierno del alcalde Federico Gutiérrez es que nosotros tenemos como premisa que trabajamos con el mapa social no con el alcalde siempre dice no llevamos los recursos donde se sacaron los votos sino donde más se necesitan y en ese sentido priorizamos estrategias por ejemplo como formando talento que es una estrategia que busca llevar toda la oferta completa de la secretaría al territorio entonces cuando nos toca tomar esa decisión de cuántos recursos y en qué proyecto tenemos en cuenta este trabajo que venimos haciendo con la política pública el plan de desarrollo que es un plan aprobado en el consejo de medellín cada cuatro años para cada alcalde y el presupuesto anual que también va al consejo de la ciudad lo más importante es que hayan recursos para cada uno de los temas que no sólo nos concentremos en emprendimiento sino también en fortalecimiento pero no sólo vamos a trabajar fortalecimiento sino también acceso a mercados y que esa inversión que se hace para el desarrollo económico en la ciudad se refleje de verdad en mayores oportunidades para las empresas y al final lo que nos interesa como alcaldía es una mejor calidad de vida que se da a través de más y mejores empleos en la ciudad Muy bien yo quería también contarles que mañana precisamente que viene Olga González de la UFME a este evento va a estar también la gente de ONUDI Naciones Unidas y tenemos una expectativa muy grande porque vamos a juntar las ESCOS de la ciudad en la cámara con Naciones Unidas y con UFME para buscar también cómo seguir financiando proyectos aunque les digo la verdad el tema de financiación no me preocupa tanto los recursos aparecen cuando hay proyectos que valgan la pena de hecho las ESCOS o tienen respaldo en fondos del exterior o las empresas grandes como con concreto recientemente compraron una de estas empresas de la red de eficiencia porque con concreto también ve allí una línea de negocio muy importante es una alianza con una de estas empresas y ese es el tema que está moviéndose mucho en la ciudad que las grandes empresas también empiezan a entender que a veces con el precio de la energía es bastante difícil luchar como bien lo sabe Danieli y toda su gente acá pero lo que sí podemos controlar que es el consumo es a donde tenemos que actuar decididamente entonces yo creo pues que aunque creo que es el panel más exitoso en términos de manejo del tiempo porque de todas formas le quisiera pues para a los Mercedes y a Yanet si hay algo más para agregar Yanet o los Mercedes o María Fernanda pero nos dijeron tanto que el tiempo era importante que creo que se nos fue la mano pero como dicen los Mercedes cuando el tema la gente adora que uno cabe antes yo solo quisiera agregar un punto fundamental en estos trabajos con las empresas con nuestros socios estratégicos o nuestros proveedores y es que necesitamos proyectos que sean tangibles rápidos nosotros los llamamos mangos bajitos eso es necesario para crear la confianza y no imaginarnos el super proyecto de cambio energético donde los recursos son tan altos que el retorno tarda mucho y nuestras compañías no están preparadas para esperar ese retorno en mucho tiempo creo que eso también fue un éxito llegar y mirar en la posibilidad de cada una de estas pequeñas organizaciones como podíamos tener proyectos que fueran tangibles que se pudieran materializar en muy poco tiempo y que cree la confianza en lo que es el trabajo colaborativo entre la tractora el clúster y la cámara de comercio y yo para cerrar quiero hacer una invitación porque uno cree que los sectores están aislados y que el sector textil confección diseño y moda no tiene mucha correlación con los otros sectores de la ciudad yo quiero que desde cada una de sus empresas empiecen a imaginar como dice Janet que proyectos podemos hacer conjuntos hay unas oportunidades grandísimas de negocios y nosotros sentimos que tenemos que dar pequeñas victorias sobre todo en un año que no ha sido fácil para algunos de los sectores y entonces cuando uno empieza a desarrollar proyectos colaborativos una empresa dice yo quiero apostarle a un modelo de negocio distinto porque también quiero que empiecen a pensar como que nuestro sector está abierto a nuevos modelos de negocio porque si no tenemos nuevos modelos de negocio vamos a colapsar y cada uno de sus empresas piense que nos pueden ofertar y hacemos una rueda de negocios por así decirlo para tener estrategias con nuestras empresas muchas gracias no sé María Fernanda antes de terminar yo si quisiera hablar de FISE un poquito ya que nos quedó un poquito de tiempo FISE es una feria que muchos de ustedes conocen del sector eléctrico ya vamos a la séptima edición ahora a finales de noviembre y en el congreso de la ANDI en agosto hubo presencia de FISE para decirle a los industriales esta feria no es solo el sector eléctrico esta feria es también para el sector real entonces quería preguntarle también a María Fernanda cuál ha sido la razón por la que el municipio también ha creído tanto en esta feria y por qué es una de las ferias ya que se volvió muy referente en la región tal vez Sao Paulo y la feria FISE son las dos ferias más importantes del sector eléctrico en Latinoamérica bueno cuando la alcaldía de Medellín decide vincularse a ferias y eventos de ciudad tiene muchas razones en general queremos y le apostamos como les decía ahorita a un turismo de eventos ferias y negocios que nos permita traer visitantes a la ciudad que haya una derrama económica que haya un movimiento en el recinto de convenciones Plaza Mayor pero en esta feria en particular digamos que es una feria especializada que trae conocimiento y que trae negocios oportunidades de negocios para los empresarios en FISE al interior de FISE pasan muchas cosas entonces pues les reitero la invitación para que participen en FISE pero no solo en FISE sino en toda la estrategia de acceso a mercados que promovemos desde la alcaldía de Medellín con diferentes instituciones aliadas una de ellas es ProColombia donde traemos alrededor de este año cinco hicimos vamos ya por la cuarta rueda de negocios de este año y queremos seguir promoviendo espacios donde hayan compradores internacionales donde hay misiones nacionales de compradores pero también donde hayan espacios para que entre los empresarios se conozcan y se generen espacios de relacionamiento que al final también traen negocios y traen más oportunidades para cada una de las empresas entonces esa es la razón fundamental por la cual la alcaldía le apuesta a esto nosotros pues si la invitación que yo les hago hoy aprovecho este espacio es conozcan que tenemos desde la alcaldía y desde la Secretaría de Desarrollo Económico nosotros tenemos oportunidades para empresarios en todos los niveles desde los empresarios que aún no existen personas que tienen ideas de negocio hasta empresas ya más maduras y especializadas también hay oportunidades la estrategia clúster los diferentes clúster son una oportunidad pero hay muchas más y lo que se trata es que la ciudad de verdad le saque provecho estos espacios muy bien muchas gracias no sé si habrá alguna pregunta o si por allá si el de blanco si por favor nos dice nombre y empresa y para quien va la pregunta David Reaño de Dar Infraestructura una empresa de consultoría me parece muy interesante la experiencia y la iniciativa que surge desde el apoyo de la ciudad creo que es un ejemplo para el resto de ciudades del país y quisiera conocer si ustedes tienen algunas cifras de por ejemplo periodos típicos de recuperación de la inversión en estos proyectos o la TIR típica alguna medida del desempeño financiero para tener un orden de magnitud de esto creo que en los slides que estábamos mostrando aparecía 2.6 tal vez años en el caso del proyecto Hermeco fue el promedio de retorno de la inversión 2.6 proyectos que seguramente eran de 4 o 5 años pero que con el apoyo que hubo se viabilizaron en menos de 3 años y en el caso del proyecto segundo de textil hoy precisamente estábamos en la rueda de negocios haciendo la subasta y asignación de los recursos pero tiene que ser por debajo de 3 años porque típicamente los proyectos que se llevan son de 4 o 5 máximo 6 años entonces por debajo de 3 años David alguna otra inquietud para alguna de las panelistas o si no estamos muy cumplidos muchas gracias muchas gracias gracias a todos agradecemos a nuestras panelistas y al moderador que nos acompañaron en la tarde para tocar los diferentes temas y a esta hora en la agenda del primer día del Congreso Empresarial de Eficiencia Energética de la ANDI termina con la presentación de oportunidades de la eficiencia energética en la industria a cargo del doctor Andrés Amel de la red InCombustión Adelante Alcanzar y se llama el primer día